Gabriel Preciado es un joven soñador, a quien le encantan los retos, a quien los límites lo empujan a seguir adelante. Cada tropiezo, cada paso, cada meta nos va formando, pero también nos va dando ese carácter para enfrentar el día a día, para decir, está bien, esta vez me equivoqué, pero me vuelvo a levantar. Esa es mi esencia, este soy yo y soy como tú. Gracias.